Gloria a Dios, Dios le bendiga amados hermanos, Dios le bendiga en esta noche, y hermanos vamos a ponernos sobre nuestros pies para seguir hablando con el Señor, amén, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, Gloria al Señor. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias Señor, una vez más Padre amado, por permitirnos Señor, estar en esta noche Señor, aquí en tu casa Padre Santo, a ti Señor te rendimos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres un Dios justo, digno Señor, de toda la alabanza y de toda adoración, vamos a exponer nuestros corazones ahí amados hermanos, hable con el Señor, gracias bendito Dios, por todo lo que haces Señor, cada día de nuestras vidas Señor, por acogernos Señor en tus brazos, te pedimos Señor, que en esta noche Padre amado, tú nos perdones Señor, si quizás hemos venido con carga Señor, perdónanos Padre amado, límpianos Señor, limpia nuestro corazón Señor, limpia nuestras mentes Padre amado, limpia Señor, si quizás hemos sido ligeros al hablar, solo tú conoces Señor, nuestros corazones, tú nos conoces Padre amado, de lo más profundo Señor, queremos agradecerte Señor, por todo lo que haces Padre amado, cada día Señor, sobre nuestras vidas, por darnos las fuerzas Señor, para seguir adelante Padre amado, peleando Señor esta batalla Señor, por darnos fuerza Señor, a pesar de las circunstancias, de los obstáculos, que puedan presentarse en el camino Señor, tú jamás nos has dejado Señor, jamás has soltado nuestras manos Señor, hoy en este culto Padre amado, queremos rendirte Señor, toda nuestra alabanza Señor, toda nuestra adoración, que salga de lo más profundo, de nuestro corazón, bendito Dios, que llegue con un olor fragante, es a ti Padre amado, queremos exaltarte Señor, queremos entregarte todo Señor, que tú nos hables Padre amado, en este culto, prepara nuestros corazones Señor, para recibir tu palabra Padre amado, Señor, que no queremos irnos Señor, como hemos llegado Señor, solo tú conoces bendito Dios, como hemos llegado Señor, a este lugar, quizás con cargas, con dolencias, tú lo sabes Señor, danos fuerza Señor, ánimos para seguir adelante, bendito Dios, que nuestra fe no decaiga Señor, sino Señor Padre amado, seguir tu caminar, bendito Dios, porque tú eres nuestra roca Señor, nuestra torre fuerte, bendito Dios, sigue moldeándonos, oh alfarero, oh santo eres Señor, ahí amados hermanos, vamos a adorar al Señor, con todo nuestro corazón, le vamos a decir, le vamos a decir, que Él es nuestra torre fuerte, gloria a Dios, torre fuerte es el nombre del Señor, 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 a Él correrá el justo, y levantado será, a Él correrá el justo, y levantado será, oh maravilloso Dios, santo eres Señor, Señor, Señor llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pasaré la muchedumbre, donde sacerdotes cantar, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, santísimo, tócame, límpiame, gemme aquí, una vez más, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, Señor tu rostro quiero ver, pasaré la muchedumbre, donde sacerdotes cantar, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, llévame al lugar, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, santísimo, tócame, tócame, límpiame, gemme aquí, tócame, límpiame, gemme aquí, oh, oh, sí, Señor, llévanos, Padre amado, a ese lugar, Señor, santísimo, Padre amado, tócanos, tócanos, llénanos, en este precioso culto, Señor, llénanos con tu Espíritu, Padre, llénanos, Señor, queremos salir fortalecidos, Señor, por tu palabra, Padre amado, háblanos, Señor, en esta noche, Padre amado, que tu presencia, Señor, se mueva en este lugar, bendito Dios, santo eres, Señor, maravilloso eres tú, Señor, te alabamos, Padre amado, santo eres, Señor, gloria a Dios, gloria al Señor, ven, hermanos, hermanos, voy a mencionar, quienes van a tomar parte, en este culto amado, gloria al Señor, con la lectura de la palabra, nuestro pastor Juan Quispe, con los signos, nuestra hermana Julia Castiglioni, con los coros, nuestra hermana Lucía Andilla, amén, gloria al Señor, mientras nos vamos preparando, bendito Dios, vamos a alabar al Señor, amén, cuántos hemos venido gozosos, en esta noche, amén, verdad, hoy hemos venido a alabar, Señor, hemos venido a llenarnos, de su presencia, amén, y vamos a alabar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios, a mi corazón, así llegó la gloria de Dios, a mi corazón, ahora sí, libre soy, ahora sí, salvo soy, ahora siento el poder, de la presencia de Dios, ahora sí, libre soy, ahora sí, salvo soy, ahora siento el poder, de la presencia de Dios, yo no te dejaré, si no me bendices, yo no te dejaré, aunque raye el alba, yo no te dejaré, si no me bendices, yo no te dejaré, aunque raye el alba, bendíceme, 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 ahora, bendíceme, 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 ahora, 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 bendíceme, ahora, 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 bendíceme, ahora, amén, gloria al Señor, amén, nuestro pastor Juan Quispe, con la lectura de la palabra. gloria a Dios, Dios lo bendiga, hermanos, abra su Biblia, por favor, ahí en el libro de Jeremías, en un capítulo, que todos conocemos, capítulo 33, 33 de Jeremías, la misericordia, gracia y paz, sea con todos ustedes, amén, gloria a Dios, 33 de Jeremías, aleluya, la bendita palabra de Dios, nos dicen esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo, y el Espíritu Santo, del Señor, restauración de la prosperidad, de Jerusalén, antes de comenzar, con la lectura, quiero decirles, de que Dios, siempre prosperaba, a su pueblo, Dios siempre fue fiel, con ese pueblo, llamado Israel, pero Israel, cuando llegaba, a la prosperidad, se olvidaba de él, pero como Dios, siempre es fiel, siempre lo levantaba, y aquí vemos, las promesas, de Dios, hacia ese pueblo rebelde, llamado Israel, dice, en el versículo 1, vino palabra de Jehová, a Jeremías, la segunda vez, estando él, aún preso, en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó, para firmarla, Jehová es un hombre, cuando dicen amén, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré, cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, porque así, ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de la casa, de esta ciudad, y de las casas, de los reyes de Judá, derribadas, con arietes, y con hachas, porque vinieron, para pelear, contra los caldeos, para llenarlas, de cuerpos, de hombres muertos, a los cuales herí, yo con mi furor, y con mi ira, pues escondí, mi rostro, de esta ciudad, a causa, de toda su maldad, y aquí, que yo les traeré, sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré, abundancia, de paz, y de verdad, y haré volver, los cautivos de Judá, y los cautivos de Israel, y los restableceré, como al principio, y los limpiaré, de toda su maldad, con que pecaron contra mí, y perdonaré, todos sus pecados, con que contra mí, pecaron, y que contra mí, se revelaron, y vencerá, a mí, por nombre de gozo, y alabanza, y de gloria, entre todas las naciones, de la tierra, que habrán oído, todo el bien, que yo les hago, y temerán, y temblarán, de todo el bien, y de toda la paz, que yo les haré, así ha dicho Jehová, en este lugar, del cual decís, que está desierto, sin hombres, y sin animales, en la ciudad de Judá, y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre, y sin morador, y sin animal, ha de oírse, a un voz de gozo, y de alegría, voz de desposado, y voz de desposada, voz de los que digan, alabada Jehová, de los ejércitos, porque Jehová, es bueno, porque para siempre, es misericordia, cuando dicen, amén, hermano, voz de los que traigan, ofrendas, y acción de gracias, a la casa de Jehová, porque volveré, a traer, los cautivos de la tierra, como al principio, ha dicho Jehová, así dice Jehová, de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre, sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas, de pastores, que hagan pastar, sus ganados, en las ciudades, de las montañas, en las ciudades, de la céfela, en las ciudades, del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades, de Judá, aún pasarán ganados, por las manos, del que, nos cuente, ha dicho Jehová, y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré, la buena palabra, que ha hablado, a la casa de Israel, y a la casa de Judá, en aquellos días, y en aquel tiempo, haré brotar a David, un renuevo, de justicia, y hará juicio, y justicia, en la tierra, cuando dicen, gloria a Dios, gloria a Dios, en aquellos días, Judá será salvo, y Jerusalén, habitará segura, y se llamará, Jehová, justicia eterna, porque así ha dicho Jehová, no faltará David, varón, que se siente, sobre el trono, de la casa de Israel, ni a los sacerdotes, y levitas, faltarán varón, que delante de mí, ofrezcan holocaustos, y encienda ofrenda, y que haga sacrificio, todos los días, vino palabra de Jehová, Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar, mi pacto con el día, y mi pacto con la noche, de tal manera, que no haya día, ni noche, a su tiempo, podrá también invalidarse, mi pacto, con mi siervo David, para que deje de tener, hijo, que reine sobre su trono, y mi pacto, con los levitas, y sacerdotes, mis ministros, como no puede ser contado, el ejército del cielo, ni la arena del mar, se puede medir, así multiplicaré, la descendencia, de David, mi siervo, y los levitas, que me sirven, vino palabra de Jehová, Jeremías, diciendo, no has hecho, no has echado de ver, lo que habla este pueblo, diciendo, dos familias, que Jehová escogiera, ha desechado, y han tenido, poco a mi pueblo, hasta no tenerlo, más por nación, así ha dicho Jehová, si no permanece, en mi pacto, con el día y la noche, y no, si yo no he puesto, las leyes del cielo, y la tierra, también desecharé, la descendencia, de Jacob, y de David, mi siervo, para no tomar, de su descendencia, quien sea Señor, sobre la posteridad, de Abraham, de Isaac, y de Jacob, porque haré, volver sus cautivos, y tendré, de ellos, misericordia, Gloria a Dios, todas estas promesas, profecías, que hizo Jeremías, fue para el pueblo de Israel, en parte está cumplido, pero falta otra parte, para cumplirse, que es cuando venga, el reino milenial, de Cristo Jesús, así que preparémonos, amados hermanos, seamos un pueblo santo, caminemos en justicia, para poder entrar, a ese reino de Dios, oremos, Padre Santo, te damos gracias, por tu palabra, Señor, que nos enseña, nos devela, o revela, tantas cosas, Señor, que muchas veces, no hemos conocido, gracias, bendito Dios, en nombre de Cristo Jesús, amén, y amén, Dios lo bendiga, amada iglesia, gloria a Dios, mientras nuestra hermana, Julia, se va preparando, con los signos, vamos a seguir, alabando al Señor, que le alaben, los montes y los valles, que le alaben, la tierra y el mar, que le alaben, los hombres y las aves, y nunca, nunca, le dejen de alabar, que le alaben, los montes y los valles, que le alaben, la tierra y el mar, que le alaben, los hombres y las aves, y nunca, nunca, le dejen de alabar, aleluya, 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 el Cordero de Dios, aleluya, 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 al Cordero de Dios, allá en el cielo, todos cantan, aleluya, yo también, quiero cantar, allá en el cielo, todos cantan, aleluya, yo también, quiero cantar, aleluya, 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 al Cordero de Dios, aleluya, 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 al Cordero de Dios, gloria al Señor, al Cordero de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que el Señor le bendiga, hermanos, en esta noche, también, puede tomar sus lugares, también, gloria a Dios, vamos a alabar, en esta noche, con los himnos, gloria al Señor, es una bendición, estar en la casa de Dios, más alabarle al Señor, amén, gloria al Señor, maravilloso Dios, es un privilegio, para mí, cantarle al Señor, amén, no siendo digno, ni merecedor, gloria al Señor, vamos a abrir los seminarios, en la página 23, gloria a Dios, aleluya, maravilloso el Señor, en la página 23, de seminarios, si no tienes seminario, cierra los ojitos, y alaba al Señor, amén, gloria a Dios, aleluya, maravilloso Dios, en presencia, estar de Cristo, ver su rostro, que será, cuando al fin, en pleno gozo, mi alma le contemplará, cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús, solo trazo oscuro o velo, hoy lo puedo aquí mirar, más de a pronto, viene el día, que su gloria, demostra, cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús, cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros, y estemos en su amor, cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús, cara a cara, cuán glorioso, ha de ser así vivir, ver el rostro del quien quiso, nuestras almas redimir, cara a cara, en plena gloria, espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria, en plena gloria, alabado sea el nombre de Cristo, maravilloso, también en la página, gloria al Señor, 43, amén, gloria al Señor, aleluya, vamos a cantarle al Señor, bendito Dios, en esta noche, en la página, 43, entera consagración, bendito Dios, aleluya, maravilloso Dios, que mi vida entera esté, consagrado a ti Señor, que a mis manos pueda guiar, el impulso de tu amor, lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, para ser Señor, tuya por la eternidad, que mis pies tan solo en pos, de lo santo pueda ir, y que a ti Señor, mi voz, se complace en bendecir, lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, para ser Señor, tuya por la eternidad, que mi tiempo todo esté, consagrado a tu lo, que a mi labios alabar, hable en solo de tu amor, lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, para ser Señor, tuya por la eternidad, tomo Dios mi voluntad, y a la tuya nada más, toma si mi corazón, por tu trono lo tendrás, lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, para ser Señor, tuya por la eternidad, toma tú mi amor que hoy, a tus pies vengo a poner, toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser, lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, para ser Señor, tuya por la eternidad, gloria al Señor, aleluya, que el Señor le continúe bendiciéndome, gloria al Señor, amén, amados amados, ponemos de pie, gloria al Señor, para seguir alabando al Señor, gloria a Dios, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo, gloria al Señor. Otra de nuestras hermanas, Lucía. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga, amás. ¿Quién viene? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a alabarle a nuestro Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí está el Espíritu divino, aquí está el Espíritu de amor. Aquí está el Espíritu divino, aquí está el Espíritu de amor. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí está el Espíritu divino, aquí está el Espíritu de amor. Aquí está el Espíritu divino, aquí está el Espíritu de amor. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de poder. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de poder. Espíritu Santo lléname, 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 lléname de poder. Espíritu Santo lléname, 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 lléname de poder. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de poder. Siento el poder de su santa unción, siento el poder de su santa unción, y si tú le alabas y le glorificas, sentirás la unción del santo. Y si tú le alabas y le glorificas, sentirás la unción del santo, y alábale si le alabas te irá bien, alábale si le alabas te irá bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, aleluya. Dios los siga bendiciendo mis hermanos. Gloria al Señor, amén. Amén, amados hermanos, ya hemos preparado nuestros corazones, gloria al Señor, para poder recibir la palabra en esta noche. Amén. ¿Cuántos han preparado sus corazones? Amén, gloria al Señor. Amén con nosotros, nuestra sierva Anita, con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, Dios le bendiga a mis amados hermanos, contentos de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están cozosos? Amén. Todo aquel que viene a la casa del Señor, hermanos, está más que bendecido. Amén. Amén. Han peleado su batalla todo este día, toda esta mañana, el día de ayer, y hoy día también, y podemos regocijarnos en la presencia del Señor, hermanos. Saludos, hermanas de al lado. Díganle bienvenida. Bienvenida a la casa del Señor, díganle, hermanos. Dios bendiga a todos tus hermanos y amigos que están a través de las redes sociales. Que la paz de Dios y el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a cada siervo del Señor, de cualquier concilio, de cualquier obra, pero que está íntegro trabajando en la obra del Señor. Que Dios les siga fortaleciendo, que Dios siga levantando vallado alrededor de su vida. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Gloria al Señor. Bien, con ese gozo vamos a la palabra del Señor, al libro de Marcos. El libro de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Gloria al Señor. Libro de Marcos, gloria al Señor, capítulo 11. Vean si su hermano de al lado tiene la palabra para que puedan leer todos juntos. Y así poder llenarnos de la presencia del Señor, hermanos. El tema de hoy es, no temas, Dios está contigo. No dudes, porque Dios es tu amparo. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Amén. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de nuestro Señor dice así. Porque de cierto digo, que cualquiera que digiere a este monte, quítate y échate en el mar, y no durare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Todos juntos, mis amados. Porque de cierto digo, que cualquiera que digiere a este monte, quítate y échate en el mar, y no durare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Gracias te damos, Padre Santo, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Oh, Padre mío, usted conoce, Señor, mi corazón, aún mis pensamientos. Padre Santo, ayúdame, Señor. Sin ti nada puedo hacer ni decir. Sea usted en medio de nosotros y con nosotros. Sea usted, Señor, de una manera especial, paseándose, Señor, alrededor de tus hijos. Usted, Padre Santo, que conoces la vida de tus hijos, su necesidad, su angustia, su problema, su situación. Venimos ante ti, Señor, a comer pasto fresco, a saciarnos de tu presencia, a recibir, Señor, maná del cielo. Acuérdate, Señor, de este polvo de la tierra, que sin ti, Señor, que sería. Pero te doy gracias por este privilegio y merecido, Señor, de poder traer tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, en todo lo que se va a decir. Sea usted, Señor, sea usted hablando a tus hijos, aún a mi vida misma, porque necesitamos de ti, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así, Señor, clama por ti el alma mía. Oh, Padre Santo, sacia, Señor, nuestra vida. Y gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y Amén. Gloria al Señor, hermanos. No dudes. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Dile a tu hermana de al lado. No dudes. Confía en el Señor. Amén. No hay que dudar, hermanos. Gloria al Señor, de las promesas del Señor. El Señor tiene grandes cosas para sus hijos. Amén. Él tiene grandes promesas para todo aquel que pide creyendo, hermanos. Para todo aquel que pide. Gloria al Señor. Ayer escuchaba un reportaje, hermanos, de un médico. Un médico muy sobresaliente, ya de edad avanzada. Una edad muy avanzada, un médico de Europa. Y él, pues, estaba estudiando ya de años anteriores la epidemia del dengue. El dengue no es de orita, hermanos. El dengue tiene años, hermanos, que ya ha venido atacando fuertemente, no solamente a nuestro país, sino a diferentes países. Gloria al Señor. Y entonces, este anciano dice que durante mucho tiempo pudo estudiar sobre el dengue a una población. Pero de toda la población, muchos no eran contagiados con el dengue. El dengue le daba a unos cuantos. Entonces, él, haciendo estudios minuciosos, llegó a la conclusión, hermanos, que los que no eran contagiados con el dengue es porque tenían, hermanos, dos vitaminas en su cuerpo. Que era la vitamina D y era el calcio. Y todos los que eran contagiados con el dengue no tenían estas dos vitaminas. Igualmente, esa es la vida del cristiano, hermanos. ¿Por qué nosotros mucho pedimos y Dios no contesta a todos? Porque dudan del Señor. Porque le falta fe, hermanos. Porque le falta la confianza en el Señor. Por eso, algunos son contestadas sus peticiones. Algunos son realizadas sus sueños. Aún, hermanos, las enfermedades del Señor toca y sana, pero todo aquel que tiene esa vitamina de la fe, hermanos. Dios, amén, que confía en Él. Entonces, yo decía al Señor, caramba, eso es verdad. Hay gente buena que le ha cogido la epidemia y algunos han partido. Pero algunos también han estado en los planes de Dios ya. Terminó hasta ahí su proyecto. Hasta ahí fue su límite que Dios había dado. Lo del Señor. Y bien, entonces, lo que hemos leído en el capítulo 11 del libro de Marcos 23, tiene que ver mucho, hermanos, sobre la duda. Decía que una anciana, leyendo este versículo, quiso creerle a la palabra de Dios. Pero la anciana no congregaba. Simplemente ella leía la palabra en su casa. Pudiendo ir, no iba a buscar al Señor para alabarle y gozarse en el Señor en comunidad. Y la anciana, hermanos, se pone a leer la palabra y llega a este versículo 23. Nos dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta anciana, hermanos, tenía en su ventana un monte. Ella abría y tenía un monte. Y ella empezó a orar, hermanos. Toda la noche vigilando y orando, vigilando y orando, vigilando y orando. Llegó en la mañana, hermanos, terminó de orar y ansiosamente fue a abrir su ventana para ver que ya no estaba el monte ahí. Porque ella pedía que el monte se vaya para otro lado para poder contemplar el mar. Abre su ventana, hermanos, y el monte seguía ahí. Y ella dijo, yo ya sabía que no se iba a mover el monte. ¿De qué valió tanto orar y tanta vigilia toda la noche? Sin su corazón había duda, hermanos. Porque ella oró, pagó el precio, como se dice. Pero abrió la ventana y dijo, yo ya sabía que no se iba a mover el monte. Entonces había duda, hermanos, no confiaba en la palabra de Dios. Y la preocupación aquí es, hermanos, que muchos cogen la palabra cuando vienen al culto nada más. Y a veces no la cogemos en casa. Por lo tanto, hermanos, la duda, la desconfianza se apodera de nosotros. Y a veces, hermanos, no se cumple lo que tanto pedimos a Dios. Porque Dios está presto, hermanos. Él nos oye, Él inclina su oído para escuchar la petición de sus hijos. Amén. La duda, hermanos, nos trae muchas dificultades. Muchas dificultades. Sobre todo más a los cristianos, hermanos. Nos trae muchas dificultades. Nos pone como un estorbo. Para poder enfocarnos, hermanos, en el objetivo que deseamos. Amén. La duda nos desenfoca de la visión que Dios ha trazado para nosotros. La duda, hermanos, gloria al Señor, es un estado mental en la cual no cabe, hermanos, no se puede, hermanos, poder trascender en lo que uno desea o anhela que se cumpla. Gloria al Señor. La duda es el mayor enemigo de la confianza. La duda, hermanos. Así como hay luz, hay oscuridad. Así como hay el bien, hay el mal. Así como hay el blanco, hay el rojo. O puede ser el azul, con tal que sea color oscuro, contrario a la luz. O al blanco. Así igualito. La duda, ¿cuál es su contrapuesta? La confianza. Y el enemigo de Dios, hermanos, se encarga de poner y sembrar duda en nuestros corazones. Para que usted no crea en la palabra de Dios. Para que usted desconfíe de Dios y deje de pedirle a Él. ¿Por qué no le gusta, hermanos, que usted le pida a su Hacedor de Maravillas? Él no quiere que usted se acuerde de su Creador. Amén. La duda, hermanos, nos mantiene una sensación de incertidumbre. Siempre estamos, hermanos, en dos pensamientos. ¿Será o no será? ¿Será posible? No será posible. ¿Me saldrá o no me saldrá? ¿Podré pagar mi deuda o no podré pagar mi deuda? ¿Pasaré de este año al otro año? ¿Cómo será? ¿No? La duda, hermanos. Debemos confiar en el Señor y sus promesas. ¿Será posible que mis ojos puedan ver a mi familia en tus pies, Señor? ¿Será posible que mis hijos puedan rendirse, Señor mío, a tus atrios? ¿Cree en el Señor Jesucristo? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Y serán salvos tú y todos los de tu casa. Amén. La duda produce, hermanos, inseguridad. La duda produce, hermanos, ansiedad. Ansiedad. La duda a veces, hermanos, empieza desde la niñez. La duda a veces empieza desde la niñez. Había una historia, hermanos, de un niño, un niño, gloria al Señor, que desde muy pequeño su madre, gracias a mi hermana Julia, que su madre, hermanos, siempre le decía, usted sabe que un niño cuando va a empezar a caminar empieza a gatear, ¿sí o no? Gatea primero, ¿sí o no? Todo niño que no gatea, hermanos, no aprende a caminar. Tiene que empezar de poco a mayor. Y a veces el niño, hermanos, también no sabe gatear. ¿Pero qué hace el niño? Quiere bajarse de la cama, ¿sí o no? Siete meses, seis meses y el niño se voltea. Y quiere bajarse de la cama. Y el niño, ¿cómo sabe que agarrándose de la sábana puede mantener, hermanos, su cuerpo y bajar, 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 bajar? Pero llega un momento, hermanos, en el niño, que empieza ya y no siente el piso. Y empieza a llorar, ¿sí o no? Empieza a llorar el niño. Y usted corre y lo ve al niño medio colgado en la cama, hermanos. Pasa un poco más de tiempo y el niño va aprendiendo a deslizarse más rápido. Y como va creciendo, su piecicito ya va tocando piso. A veces como que atina y cae de golpe, sentadito. Un poquito se asusta, pero conforme va pasando el tiempo, va teniendo más confianza en su cuerpo. En la habilidad, hermanos, de poderse sostener. Así tiene que ser la vida del cristiano que va de poco en poco. Como la luz de la aurora dice que va un aumento y un aumento hasta que el día sea perfecto. Amén. Gloria al Señor. Señor, hermanos, la historia de un niño tengo acá, en la cual su madre siempre de niño le decía, cuidad te vayas a caer. No, no agarres eso. No, no hagas esto. No, eso te va a ir mal. No, que esto, no, el otro, no, no vas a poder, no vas a hacer. Todo era no y no y no, hermanos. El niño creció así hasta que ya él se hizo, hermanos, adolescente. El niño, el muchacho quería, hermanos, practicar algunas estrategias, quería aprender algo más de la vida, estudiar algo más. Y su mamá decía, pero y si no te va bien, y si sacas mala nota, repetirás el ciclo, y si te vas así, y si te vas a, si te equivocas de carro, de repente te lleva a otro lado. Hermanos, en la dificultad se aprende. ¿Verdad que sí? Hermanos, los aprendizajes se dan, hermanos, en las equivocaciones. Hermanos, cualquier dificultad que uno tiene es que aprendes. Aprende de la dificultad. ¿Amén? Y la mamá, hermanos, y en esa dificultad la mamá debió darle palabras de aliento, palabras de confianza. Hijo, vas a tener cuidado con tomar tal carro. Puede que te lleve, pero si tú tomas tal carro, y si no te acuerdas, pregunta y le da la dirección. O sea, hay que ver alternativas, hermanos. Hay que dar palabras de consuelo, palabras de aliento. Que en la vida tenemos, hermanos, tropezones, pero también hallaremos alguna solución. Porque mientras que hay vida hay esperanza, hermanos. Mientras que hay vida se puede dar solución a cualquier situación difícil que uno tenga. El poder corregirse, el de poder, hermanos, esperar en el Señor que termine la obra en nosotros. Gloria al Señor. Pero la madre continuó así hasta que este se hizo adulto. Gloria a Dios. Cuando él se hizo adulto, la madre enfermó. Mire, la madre enfermó. Y la madre decía, llévame al médico. Y el niño dijo, el joven dijo, pero si te llevo al médico, de repente te dan algún medicamento, de repente te internan y ya no sales, ya no te veo, mejor no te llevo. Aquí nomás te voy a dar hierbita. Aquí nomás te voy a bajar la fiebre. Y su madre decía, no, no me hace bien, no me hace bien, llévame. Y va a ver el dinero. No nos alcanza el dinero para llevarte. Y así, hermanos, no llevó a la madre al hospital. Porque había duda en ese joven. Cuando la madre fallece, él llama a los bomberos. Y los bomberos vienen a ver a la mamá en casa. Y llaman a un médico legista. Y hacen el diagnóstico que la mamá tenía deshidratación. ¿Qué necesitaba? Simplemente suero. Y como el hijo tenía dudas de hacer cualquier cosa, inseguridad, no llevó a la madre al hospital. Solamente necesitaba hidratación. ¿De qué murió, hermanos? Tenía infección, se hizo infección. Hermanos, el estómago, y se fue con el estómago suelto. Y falleció. Y a una mujer de edad, hermanos. La duda, hermanos, a veces nos conlleva, hermanos, hasta la muerte. Todo aquel que duda, hermanos, de las promesas de Dios, eres un muerto andando. Porque no confías en las promesas del Señor. No confías, hermano, aquel que te dio la vida. No confías en aquel, hermanos, que hizo su creación perfecta al hombre. Gloria al Señor. Hermanos, acá hay una enseñanza que usted como madre o como abuela, hermanos, tenemos que darle a nuestros hijos o nietos palabras de fe, palabras de confianza, palabras de seguridad, palabras que motiven su vida, hermanos, a buscar al Señor. Motiva, motivarles, hermanos, que no está perdido nada. Mientras que hay vida y esperanza, hay solución para todo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y este joven, hermanos, se hallaba solo porque solamente tenía a su madre. Era hijo único. Y pasó el tiempo, hermanos, y por ahí pasaron a su casa a visitarles unos hermanitos repartiendo volante. Y le convencieron, hermanos, de tal manera, porque estos dos jóvenes tenían convicción. Tenían la fortaleza del Señor. Tenían la palabra viva en su cuerpo, en su vida. Y convencieron a este hombre lleno de dudas en su vida. Y lo llevaron al templo, hermanos. Y él pudo entender que estaba equivocado. Él vivía, hermanos, bajo la sombra de la duda. Él vivía, hermanos, bajo el fracaso. Antes de iniciar algo, ya se sentía fracasado. Se sentía que nada podía lograr, hermanos, ni una familia. Si me caso, voy a tener este problema, este problema. Ya se hacía un mundo el joven. Gloria al Señor. Pero se encontró con la preciosa palabra que dice en Filipense 4.13. Que todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con esa palabra este joven se encontró. Entonces el pasado de la duda, hermanos, se fue. La sombra de fracasos se desintegró. La mancha de la derrota, hermanos, fue limpio en su vida. Por la causa y la palabra del poder de Dios. Porque el poder de la palabra está en el Señor, hermanos. Hay poder en la palabra de Dios. Si usted lo cree, hermanos, con convicción Dios va a obrar en su vida. Gloria al Señor. Y también lo que él pudo ver, hermanos, fue en Hebreos 12.2. Donde la cual él pudo enfocarse. Pudo enfocarse, hermanos, sin dudar. Eso fue lo que le dio sentido a su existencia, a este joven. Porque él no sabía por qué vivía, hermanos. Él no sabía por qué estaba ahí. Ya sin mamá, peor todavía era su vida. Entonces el joven leyó Hebreos 12.2. Y dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreciado en lo propio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando él, hermanos, encontró con testexto, hermanos, pudo hallar el sentido de su existencia. Gloria al Señor. Hay poder en la palabra de Dios, hermanos. Tengamos cuidado con las palabras que decimos. Porque hay sabiduría en la palabra de Dios. Hay enseñanza en la palabra de Dios para nuestros hijos, hermanos. No seamos como esta madre que en su niñez, hermanos, solamente supo decirle pura negativa a su hijo. Y creó en él desconfianza total en su vida. Gloria al Señor. Como cristianos debe salir, hermanos, de nuestra boca que usted, hermanos, es un hijo de Cristo. Usted debe decirle a sus hijos o descendencia que ellos son hijos de Cristo. Que ellos son hijos de Dios, hermanos. Debe decirle usted, hermanos, a sus hijos que en él habita, hermanos, la fortaleza de Dios. Que si ellos buscan a Dios, el Espíritu de Dios llenará su vida. Que si ellos alcanzan la presencia de Dios, tendrán la mente de Dios, hermanos. Y como tienen la mente de Dios, el carácter de Dios, actuarán. Tendrán una conducta, hermanos, favorable, bendecida. Que donde vayan, hermanos, serán de bendición. Y que ellos mismos serán instrumentos, hermanos, poderosos en la mano del Señor. Decirle que ellos tienen un valor incalculable. Nuestros hijos, nuestras descendencias tienen un valor incalculable, hermanos. Decirle porque hubo alguien que pagó en la cruz del Calvario un precio de sangre por ti. Que justificó nuestro pecado. No hablamos de Adán y Eva. Ese es un pecado original. Pero hemos hecho tantas cosas, hermanos, por falta de conocimiento. Y a veces por no tener dominio propio. Porque el dominio propio, hermanos, se alcanza sometiendo esta carne bajo la voluntad de Dios. Pagando el precio, hermanos, con lo que las armas que Dios nos ha dado. Que es la oración, hermanos. La lectura de la palabra, el ayuno, la vigilia, hermanos. Gloria al Señor. Decirle a los nuestros que ellos han sido justificados en la cruz del Calvario. Y que ellos, hermanos, han alcanzado, hermanos, ser un instrumento invalorable. Que no tiene valor, hermanos. Que sobrepasa todo valor. Gloria al Señor. Que no tiene principio ni fin, hermanos. Porque el amor que fue, hermanos, derramado en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Porque de tal manera, dice. Porque de tal manera, amor. Ese de tal, hermanos, es porque no tiene un inicio y un final. Igual que su misericordia estuvo desde antes y seguirá por la eternidad. Gloria al Señor. La historia cuenta de un hombre, hermanos, buscando el petróleo. Vivía en la humildad, hermanos. Un granjero. Vivía en la humildad más tremenda. Gloria al Señor. Había días que comía trigo y maíz. Tenía tremendo terreno, hermanos. Pero tenía siete hijos varones. Siete hijos varones, hermanos. Que alimentar, que criar, que educar. Y no tenía lo suficiente para educarlos. Ni vestirlos bien. Gloria al Señor. Enviudó él, hermanos, con el último parto de su hijo. Enviudó. Y fue más triste y desolador su vida todavía. Gloria al Señor. Y él, hermanos, tenía tremendas sectarias. A él le habían vendido ese terreno, hermanos, por unos cuantos ganados que él tenía. Que era lo único que tenía. Gloria a Dios. Y él confió en esa gente. Quizás le habrán mentido. Pero ellos le dijeron, te vendemos este terreno y ya tú te cargas de buscar porque acá en este terreno hay petróleo, le dijeron. Hay petróleo. Hay petróleo. Entonces, hermanos, empezó a pircar el piso, la tierra, a hacer hueco. Y su hijo mayor venía, padre, ¿qué hace? Estoy buscando petróleo. Y viene su segundo hijo, papá, ¿estás seguro que te han dicho que hay petróleo aquí? Sí, ellos me han dicho que hay petróleo. Yo le vendí todo mi ganado y ya no tenemos ni qué comer. Debo encontrar el petróleo. Y empezó a forar, hermanos, todas las hectáreas, hueco, hueco, a minar todo, tocando. Y vinieron sus siete hijos y le daban pena, miraban a su padre. Cómo buscaba, hermanos, de temprano. Y después dejaba un rato para ir preparar alimento con sus hijos. De vuelta volvía, hermanos, a la tierra a hacer hueco buscando petróleo. Y entonces sus hijos, dice, se pusieron aladito. Dice, papá, te ayudamos. No, no me ayude. Yo soy el que tengo que encontrar. Entonces sus hijos, hermanos, empezaron a cantar una alabanza. Empezaron a cantar esa alabanza que nosotros cantamos. Porque ellos eran cristianos, hermanos. Eran como la familia Ingalls. Y empezaron a cantar sus siete hijos, varones. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Y ellos seguían cantando, hermanos. Y de pronto, dice, cuando ya va a meter el pico. Porque el padre primero metía la lampa. Y cuando ya sentía duro, metía el pico. Y de pronto, hermanos, él dijo, Señor, este será el último hueco que haga. Ya no hay donde picar más. He minado toda mi tierra, Señor. Y yo he creído en estos hombres. Pero más que en estos hombres, he creído en ti, Señor, le dice. Que se haga tu voluntad conmigo. A tu nombre. Por tu sangre preciosa. Levantó el pico, hermano, y echó duro. Salió el último pico, hermanos, y salió tremendo chorro de negro. Y el petróleo salió, hermanos. Y se hizo millonario. Pagó sus cuentas, hermanos. Y sus hijos empezaron a llorar. Y empezaron a cantar junto con su padre, embarrándose de petróleo. Bañándose de petróleo, hermanos. Cantando ese coro, dame fe, Señor, dame fe. Qué tremenda historia, hermanos. Por eso debemos nosotros como cristianos, hijos de Dios, ser constantes. Ser perseverantes. Para vencer la duda. No dudemos de lo que Dios ha prometido para usted y para mí. No dude las promesas que Dios tiene, hermanos. Simplemente leyamos su palabra. Leamos su palabra. Y confiemos en lo que el Señor nos dice para nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En Romanos 8, 28, 31 y 32 nos dice. Romanos 8, del versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando te encuentres dificultad, hermanos, aunque te diga el enemigo, no vas a poder. Si Dios está contigo, ¿quién, quién, hermanos, dirá lo contrario? Si Dios cierra, no hay quien abre, hermanos. Si Dios abre, no hay quien cierre. Como decía Moisés, si tú vas conmigo, si solamente tú vas conmigo es que yo avanzaré. Yo seguiré. Y como él tuvo la certeza de que Dios iba a ir con él, él avanzó. Ahí hay confianza, hermanos. Hay confianza en las promesas del Señor. Y versículo 32. El que no escatimó ni a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no va a dar, hermanos, lo que usted le pide? Si pide usted creyendo. Si usted pide creyendo, hermanos, le será concedido la petición. Amén. El enemigo de Dios está perdido, hermanos. Y como él está perdido, no tiene nada que perder. Él pone, hermanos, esa semilla de la duda. Y la duda, hermanos, en la vida de un cristiano, conduce al fracaso. Usted, al tener duda, hermanos, usted no cree en las promesas de Dios. Usted no la añora, usted no la hace suya. Usted no valora la palabra de Dios. Usted debe, hermanos, cuando ora, decirle, Señor, quita de mí toda duda, toda desconfianza. Todo, Señor, espíritu contrario al tuyo. Toda cosa, Señor, que se viene a mis pensamientos. Que quiere, Señor, hacer nido en mí. Y quiere, Padre Santo, que yo no pueda enfocarme en tus promesas. Que yo no pueda, Señor, enfocarme, Padre mío, en ese llamamiento que tú me has hecho. Ayúdame, Señor, que la duda, Padre Santo, no, no me cubra en ninguna parte de mis áreas. Ni emocional, ni psicológica, ni físico. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Recuerda, hermanos, que la duda y la falta de fe son armas del enemigo de Dios. La duda y la falta de fe, hermanos, son armas de Satanás que el Señor le reprenda. Gloria al Señor. Había una hermana que muchas veces decía, yo tengo fe, Dios me va a sanar, Dios va a obrar en mí. Y pasaba un mes, dos meses, tres meses, tres años, dos años, cinco años, hermanos, y no había cuando se sane. Ella sufría. Qué bueno que uno sufra solo, pero sufren los que nos aman. Dile a tu hermana que está al lado, no sufras más, confía en el Señor. No sufras más y confía en el Señor, dile. Con gozo, ahí, riéndote. Ah, riéndote. Ah, gloria, con gozo, con alegría, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Usted, hermanos, es una persona, hermanas, gloria al Señor, que usted tiene un propósito en su vida. Amén. Usted tiene un propósito, usted tiene, hermanos, un galardón. Usted, hermano, no es poquita cosa. Usted, hermano, vale mucho para Dios. Usted tiene un precio muy alto, hermanos. Usted es la niña de los ojos del Señor. Usted es su pequeñito. ¿Ah? Usted es su pequeñito. Gloria. Ay, el que hace tropezar a uno de mis pequeñitos, dice el Señor. Mejor le fuera. Atarse en el cuello, hermanos, un bolino y echarse al río. Ay, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, recordemos que la duda y la falta de fe es un arma del enemigo. No permitamos que la duda, hermanos, se enseñoree en nuestra vida, sino que confiemos, confiemos en Él, hermanos. Dios, yo les compartía ya hace tiempito, gloria a Dios, teníamos en la iglesia una deuda de más de 100 mil soles. Y mi esposo me decía, hija, vamos a ayunar tres días, pero ayunemos los dos juntos. El pueblo que ayude es sábado. Empezamos jueves, jueves, viernes y sábado terminábamos. De pronto llegó, hermanos, yo estaba orando, diciendo, Señor, no falta, Padre Santo, más de 100 mil, pero si viniera algo de 100 mil, Señor, ayudaría mucho. Yo sé, Señor, que usted va a tocar a alguien, no sé a quién, a quién traerá, Señor, o cómo será esto. Pero yo sé que por algún lado, por algún lado, Señor, vendrá el respiro, Padre Santo. De pronto se acercó uno de los diáconos y me dijo afuera, hay una mujer que quiere hablar con usted. Esa mujer, hermano, estaba en un carro muy lujoso y abrió su luna y me dijo, usted, ¿qué cosa es? Yo soy la esposa del pastor. Y me dijo, mire, yo quiero entregar mi diezmo. Amén, le dije, puede entregarlo ahora. No, no, es que mi diezmo no lo he traído ahora. Mi diezmo lo voy a traer el lunes. Porque no es poquito, es bastante. Mi hijo vendió una propiedad. Nosotros, claro, no somos así, fervientes, evangélicos, pero conocemos la palabra. Mi hijo vendió una propiedad. Y bueno, mi hijo me dijo, mamá, voy a separar el diezmo. Busca ahí por la internet qué iglesia está cerca de la casa. Ellos viven en la Molina. Y entonces buscó y la más cerca era pues donde estábamos. Gloria a Dios. Primero salió la iglesia católica. De ahí luego salió la iglesia a esa, la que está en la Javier Prado, Mormones, o del séptimo día creo que es. ¿No? Gloria a Señor estaba ahí, salió ahí. Pero ellos vieron su infraestructura. No, estos tienen plata, dijo ella. Vio la caída de ese católico. No, ellos reciben donaciones de diferentes países. Encima el clínico tiene no sé cuánto y pagan a sus monaguillos. No, ellos tienen plata. Entonces salió nuestra iglesia y vino a buscarnos, hermanos. Gloria a Dios. Ella me dijo, ya entonces el lunes vendré por aquí. Y justo el lunes teníamos una reunión con el pastor. Llegamos el lunes y el diácono nos buscó, hermanos, y la señora nos entregó el sobre. Yo oré por ella, le dije, le invité que pase para que el pastor ore por ella. Y ella dijo que no, que no era necesario. Si tú con tu esposo son uno, basta que tú ores por mí. Nada más, me dijo. Y yo me quedé así, hermanos, porque siempre todos lo llevamos al pastor. Y me puse a orar por ella, hermanos. Y sentí, hermanos, la oración, hermanos, de una manera que yo lloré. Yo lloraba más que ella. Y eso a ella le quebró, hermanos, su vida. Y me abrazó y me dijo, qué oración tan sincera he sentido. Qué oración, hermanos, sin fingimiento, me dijo ella. Me abrazó, se subió a su carro y me dejó el sobre. Y yo lo entregué al diácono. De ahí me fui a la oficina con mi esposa y de pronto entra el diácono corriendo. Y había cien mil soles, hermanos, de diezmo. Gloria al Señor, hermanos. ¿Hará Dios aquí también igual? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. De algún lado el Señor mandará el respiro. Abrirá las ventanas, los cielos. Y podremos, hermanos, subvencionar todo lo que se ha invertido aquí. Algunos dicen que aquí invirtió una hermana que tiene minas en el Cusco. Yo quisiera que me presentaran a esa hermana del Cusco. Para conversar con ella. Acá el que ha puesto el sentido y el hacer ha sido Dios, hermanos. Dios ha puesto el sentido y el hacer. Dios ha traído personas para que sumen esta obra, hermanos. Y que Dios le bendiga en su trabajo grandemente. Gloria al Señor. Entonces, mis amadas hermanos, gloria al Señor y hermanos. Dice en Romanos 10, 17. Dice así. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Queremos combatir la duda. Hay que tener fe. Y para tener fe hay que oír la palabra de Dios. ¿Y cómo oímos la palabra de Dios? Viniendo a la casa del Señor. ¿Cómo también oímos la palabra del Señor? Cuando leemos su palabra. Cuando identificamos su voluntad, hermanos. Leyendo la palabra. Amén. Buscando que el Señor nos hable. Nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Si eres madre o esposa o hija. O adolescente, joven. Deseas casarte. Dios tiene la respuesta en su palabra. Amén. Gloria al Señor. Y una de las bendiciones que el Señor nos da con una causal. Es que primeramente busques el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Busca a Dios. Y ahí va llegando tu sueño. ¿Qué quieres? ¿Tu casita? Ahí viene tu casita. ¿Qué más quieres? ¿Pagar tu cuenta? Ahí viene tu cuenta pagada. ¿Qué quieres? ¿Carrito? Ahí viene tu carro. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quieres la sanidad en tu cuerpo? Busca el reino de Dios y su justicia. Y tu cuerpo será tocado, hermanos. Tu cuerpo será sanado. Pero tienes que creer a la palabra de Dios. Tienes que creerlo. Como le decía, ¿no? De ese médico. Estudiando, hermanos, el dengue. ¿Por qué? A una población. Una parte era contagiosa y otra parte no. La parte contagiada le faltaban dos vitaminas. La D y el calcio. Y la otra parte que no se contagiaba tenían esa vitamina. ¿Qué le falta al cristiano para que Dios pueda cumplir su sueño? Que no dude. Que tenga fe. Que confíe en Dios. Que confíe en Dios, hermanos. Llenémoslo de esa vitamina de la fe. Y la fe no viene por sí sola, hermanos. Hay que esforzarnos en leer su palabra. Para que nada ni nadie nos quite las promesas del Señor. Un día, hermanos, nos quitarán la palabra de Dios. Nos quitarán la Biblia. Pero si tú has leído la palabra. Si tú has atesorado en tu corazón. Y la tienes, hermano, empeinado. En tus pensamientos. Evocarás la palabra. Y seguirás siendo libre. Seguirás predicando. Aunque la palabra le dio a la vida. No las quiten. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. En la Biblia hubieron hombres. Que dudaron. Dudaron, hermanos. De las promesas de Dios. Pero de pronto recapacitaron. Y se centraron. Y, hermanos. Trazaron la visión que Dios tenía para ellos. Habrán, hermanos. En Génesis. Gloria al Señor. En el capítulo 15. Versículos 7 y 8. Donde nos habla. Que habrán dudó, hermanos. De heredar la tierra. Y habrán dijo. ¿Y cómo es de saber, Señor? Que yo voy a heredar la tierra. Y el Señor le dijo. Le daré descendencia. Pero, ¿cómo me vas a dar descendencia, Señor? Mira, yo tengo 100 años. Y mi esposa 90. ¿Cómo será posible? Ella ya no ovula. Pero para Dios no hay nada imposible. Dile a tu hermano de al lado. Para Dios no hay nada imposible. Dile a gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Absolutamente nada, hermanos. Amén. Gloria al Señor. ¿Y qué hizo? Dios lo bendijo. Con su hijo Isaac. A pesar que tenía una edad avanzada. Gloria al Señor. En Mateo 11, hermanos. Versículo 2 al 14. Ahí vemos a Juan de Bautista, hermanos. Que estaba encarcelado. Y que ya estaba preso. Se enteró de los milagros que el Mesías estaba realizando. Y envió a dos de su discípulo a decirle. A preguntarle. ¿Tú eres el Mesías a quien estamos esperando? ¿Y qué le dijo Jesús? Dile, respóndele. Que los ciegos ven. Que los cojos andan. Que los leprosos son sanados. Que los muertos son resucitados. Le dijo eso. Que vaya a sus discípulos que le digan a Juan de Bautista. ¿Acaso Juan de Bautista estaba dudando? Estaba dudando. ¿Y qué pidió? Pruebas. Pidió pruebas, hermanos. Amén. Pidió pruebas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Tienes dudas, hermanos? ¿Tienes dudas, hermana? De repente estás como Marta. Marta le dijo. Maestro, si hubiese venido hace cuatro días. Cuatro días ya que mi hermano ha muerto. Lázaro. Ya hiere. Ya huele. Ya apesta. Seguramente los gusanos estarán saliendo. ¿Y Jesús qué le dijo? Ay, Marta, Marta. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho si creyeres, hermano, hermana, verás la gloria de Dios? ¿Te falta fe? ¿Estás dudando? Hermano, yo en mi cuerpo tengo cuatro milagros de Dios. Y tres intervenciones del hombre en mi cuerpo. Y sigue ganando mi Señor. Cuando Dios, hermanos, su fe de ustedes es activada, Dios responde. Dios responde, hermanos. Me iban a operar senusitis. Tenía senusitis crónica. Tenía pus, hermano, lleno aquí. Me salió un olor feo de la nariz. Tenía las amígdalas craterizadas negras, hermano. Me tenía que sacar las amígdalas. Sufría de bronquio espasmo desde que nací. Gloria al Señor. Cada cierto tiempo estaba nebulizándome. Cada cierto tiempo estaba internándome. Y el Señor me sanó en un bautismo de su Espíritu Santo. Dios me sanó, hermanos. Dios hizo el milagro de mi vida. Gloria al Señor. ¿De qué más me sanó el Señor? De un espolón calcaño. Estuve espolón calcaño, hermanos. Mis dos pies y mis talones. Porque cuando en San Juan de Luis Gancho, hermano, no había pista. Había río, había bosque. Y, hermano, toda la pista era pura piedra. Cuando me casé, hermano, y vivía en Católica, era pura piedra. Y para salir a la avenida había que caminar por todas esas piedras. Y yo era gruesa, yo era gordita. Llegué a pesar 120 kilos. Gloria a Dios. Y yo pisaba sobre esas piedras. Más mi embarazo, hermanos. Gloria al Señor. Me sacaron una placa, hermano, y me enseñaron los huesos de mis talones. Le habían salido unas puntas. Hay que operar. Y yo lloré, hermanos. Había que operar los dos talones. Mes de enero. Hermanos, se me había presentado un trabajo para dar clases ese mes de verano. Le lloré tanto al Señor. No podía caminar, hermanos. Me dolía tanto los talones. Gloria al Señor. Toda la noche, puras hierbas, remojados de hierbas. Mi esposo oraba por mí. Y yo le digo, hijo, no me quiero operar. No me quiero operar, le decía. Mi esposo me abrazaba duro y orábamos juntos. Gloria al Señor. Y mi esposo me echaba, hermanos, toda clase de crema para desinflamar. Pero el doctor decía que eso no se podía desinflamar porque era callo en el hueso. Y había que abrir y lijar esos callos en el hueso. Y había que bajar de peso. Difícil, hermanos, bajar de peso. Subir es rápido. Salvo que estén mal de la tiroides, ¿no? ¿No? Los que están mal de tiroides bajan rápido. También engordan con la tiroides. Híper, hipo, algo así, ¿no? De latidoides. ¿De qué hay? Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, traté de bajar. Bajé 10 kilos. Gloria a Dios. Para darle menos peso, menos trabajo a la rodilla. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, tanto orar al Señor, una noche me quedo dormida. Y entonces yo me sueño, hermanos, que estoy corriendo. Así, un pasto, jardín. Corriendo, hermanos, corriendo. Y yo le decía a mi esposo, mira, Gaby, puedo correr. Mi esposo se llama Gabriel. Yo le decía a Gaby. Porque en la casa que vivíamos, habían cuatro Juanes. Y cuando yo llamaba a Juan, salían cuatro cabezas a mirar quién llamaba. Gloria a Dios, hermano. Y entonces a mi esposo, él se llama Juan Gabriel. Entonces yo le decía a Gaby. Y entonces dice que yo en mi sueño le decía, Gaby, Gaby. Puedo correr, mira, puedo saltar. Y saltaba ahí, hermanos. Y de pronto viene un señor vestido de blanco. Y me dice, siéntate. Y yo me siento y me dice, dame tu pie. Le doy mis dos pies, hermanos. Me dice, ¿dónde te duele? Me duele aquí, le digo. Me van a operar. Yo no quiero operarme, le digo. Tengo que trabajar. Porque tengo escasez en casa. Y me dijo, no te preocupes. Le agarró mis dos pies, hermanos. Es el señor. Y empezó a cantar una alabanza. Yo me despierto, hermanos. Y mis dos pies estaban recogidos así. Y yo no podía recoger mis pies así, hermanos. Siempre estaba así nomás, tenso. Y de pronto me despierto y ya no sentía dolor. Traté de, despacito. ¿Cómo no? La desconfianza quería apoderarse de mí, hermanos. Me incorporé así como siempre me levantaba, medio arrastrando mi cuerpo. Traté de pisar mis pies así. Quería ir al baño. Porque mi esposo me llevaba en capachín al baño, hermanos. Porque me dolía para pisar. Y entonces, hermanos, pisé los dedos de adelante. Asenté un poquito. Empecé a pisar. Empecé a pisar. Empecé a andar. Hermano, y no me dolía. Desperté a mi esposa. Dije, mira, hijo. Puedo caminar. Me soñé esto. Y mi esposo se bajó de la cama y ahí mismo se tiró al piso. Se puso a orar a darle gracias a Dios. Me llamó. Vamos a agradecerle a Dios. A la semana, hermanos, se llegó la fecha de la operación. Era quincena, la primera semana, casi de febrero. Y yo digo, doctor, sáqueme una placa porque ya no me duele. Me sacó la placa, hermanos, y ya no había esos huesos puntiagudos. Ya no estaba. Me dijo, señora, ¿qué ha hecho? ¿Qué medicina, cómo me dijo, medicina alternativa usted ha hecho? Bueno, la única medicina alternativa que ha hecho es orar al Señor. Para que me ponga su mano y me sane. Y no me operaron, hermanos. Y no me operaron. Gloria a Dios. El otro milagro, hermanos, no era el Señor. ¿Qué el Señor hizo? Que yo hice un pacto con Dios. Mis padres no querían que me llenara de hijos. No querían que yo me embarazara. Mi suegra tampoco porque estábamos en la universidad los dos. ¿No? Gloria al Señor. Yo ya estaba esperando a mi hijo el mayor. Gloria a Dios. Y me estaban diciendo para cuidarme. Pero yo quería bajar a las aguas. Tuve a mi hijo, Gloria al Señor. A mi hijo Juan Pedro. Entonces mis hermanos decían que había que cuidarme. Para no llenarme de hijos. Para terminar mis estudios. Si no me voy a llenar de hijos. Y voy a terminar como una ama de casa. Y yo le digo, pero ¿qué tiene que ser una ama de casa? No es nada malo ser ama de casa. A mí me gusta ser ama de casa, hermanos. Me gusta estar en la casa. Me gusta cocinar, lavar, planchar, limpiar, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios en todo eso me formaron mis padres. A su forma, pero me formaron. Gloria a Dios. Y me ha servido para la causa de la obra de Dios. Y me ha servido para mi matrimonio. Gloria al Señor. Y entonces mis amados hermanos. Gloria al Señor. Yo por la primera vez, hermanos, le conté al doctor que yo no quería cuidarme. Y el doctor dijo, no, te han lavado el cerebro. Esa iglesia donde has ido. Y no me lo quiso, hermanos. No quiso dar mi orientación. Entonces me fui triste. Y entonces la segunda vez vuelta voy, hermanos. Ya no le dije nada, que soy estudiante, que nada, nada, no lo conté a nadie. No le dije a mi esposo, no le dije a mis padres, no le dije a mis suenas, nada. Solita, hermanos. Porque yo ya me habían puesto la Dio, hermanos. La T de Cobre me habían puesto. Y yo quería agradar a Dios. Hermano, yo antes de ímelo a sacar, yo le dije al Señor. Señor, yo quiero agradarte en todo. Yo quiero, Señor, bajar a las aguas, como dice tu palabra. Yo no quiero desagradarte, Señor, en nada. En nada, Señor. Yo hoy voy y me saco eso. Y me lo saqué, hermanos, sin decirle a nadie, ni a mi esposo se lo dije. Pero antes de sacarme, en ese día, le oré tanto al Señor. Le dije, Señor, mira lo que me dice mi papá. Mira lo que me dice mi suena. Y mi esposo siempre calladito, hermanos. Ni sí, ni no. Siempre calladito él. Y entonces, mis amados hermanos, gloria a Dios. Yo le dije, Señor, no es que yo no quiera que tú bendiga mi matriz. Yo quiero tener hijos. Pero ayúdame, Señor, a terminar mi carrera. Dame, Señor, y dame esa bendición de poder yo honrar tu palabra. Que se puede salir adelante contigo. Que se puede seguir estudiando contigo. Que con Cristo se puede salir adelante. Hermano, porque muchos dijeron, uy, ya te mentiste, es esa religión. Ya eres evangélica. Ya vas a estar predicando. No vas a tener profesión. Vas a estar ocupada más en la iglesia. Pero nosotros había que demostrar lo contrario. Demostrar, honrar a Dios en todo, hermanos. Entonces, mis amadas hermanas, le dije, Señor, permíteme graduarme. Permíteme acabar mi carrera. Me falta poquito. De ahí, Señor, dame un trabajo. Si fuera mucho pedir, dame un trabajito. A los meses que me gradué, dame un trabajito. Yo ya trabajaba desde el año 93 en el primer colegio que se hizo aquí en Lima, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, yo me graduaba en el año 95, en enero. Y en marzo me estaban llamando para trabajar. Yo le dije, Señor, permíteme graduarme. Dame un trabajito y de ahí mándame los hijos que tú quieras. En enero del 95 me estaba graduando. En marzo me estaban llamando para trabajar ya a tiempo completo. Y en mayo me entero que estoy embarazada. Dios cumplió. Yo también cumplí mi parte. Y de ahí mis hijos vienen seguiditos los tres de dos, 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 dos años. Ese fue el pacto que hice con el Señor. Y los médicos se rascaban la cabeza. Porque del mayor al segundo tienen nueve años de diferencia. Son los nueve años que Dios me cuidó. Nueve años, hermanos. Sin cuidarme con nada. Con nada. Y por eso yo le digo, hay que tener fe en el Señor. Algunas vienen así, servita, tengo esto, me puedo cuidar. Pregúntale a Dios. Yo no te voy a decir con qué te vas a cuidar. Yo le digo, hay esto, pero te causa esto, esto, esto. Tú eliges. Hay esto, te causa esto, esto. Tú eliges. Como tres cosas le digo. Usted decida. Y la cuarta, ¿y qué es la mejor? El de arriba. El de arriba. El de arriba, que no se equivoca. No se equivoca, hermanos. Y cuando salgo embarazada ya, en mayo, gloria a Dios, un poquito me desvaría en el colegio porque no dormía, hermano. Todos los días yo durante cinco años dormí tres horas. Cinco años, hermanos. Tres horas. Cocinando, trabajando y estudiando. Tres horas. ¿Cuántas veces me he dormido encima de mi plan de clase? Escribiendo a mano porque no había computadora, no tenía máquina de escribir. Gloria a Dios. Entonces hacía mi plan de clase a mano. Y cuántas veces me dormía encima de mi plan de clase y entonces me babiaba, me levantaba toda la tinta de esparón. Había que hacer de nuevo el plan de clase, hermano. Doble trabajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. En todo Dios prueba la paciencia. Y entonces, mis amadas hermanas, lo enseñó cuando ya doy a luz a mi segundo hijo. Ah, pero en mayo me internan al hospital y me tuvieron dormida tres días. Porque el bebito, hermanos, no había desarrollado. Para los meses que tenía, el bebé estaba muy chiquito. Muy chiquito. Me internaron en Rebaglatini. Me llevaron, hermanos, a una sala donde vieron el cerebro de mi hijo para ver si estaba bien su cerebro por colores. Me dijo, el bebé está muy chiquito, pero todo está bien. Gloria a Dios. Solamente a usted la vamos a dormir tres días. Y sabe que yo le dije, pero mis niños, ¿qué va a ser de mis niños? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 28 niños. ¿Cómo? No es que soy maestra. Ay, señora, por favor. Ahorita usted tiene que descansar. Recuperarse. Y tres días me tuvieron dormida, hermanos. Dormida. Y Dios ahí puso su mano, hermano. Desarrolló. Una vez que me dijo el doctor, si el bebé en estos tres días desarrolla conforme estamos calibrando su fémur, porque ellos miden el fémur del bebé. Si se desarrolla en esos tres días, te vas de alta al cuarto día. Y te damos descanso cinco días más. Ya le dije, está bien. Y el bebé se desarrolló en tres días, hermanos. En tres días el bebé recuperó su tamaño. Gloria a Dios. De los cuatro, él es el más chiquito hasta ahorita, José. Él es el chiquito de los cuatro. Amén. Gloria a Dios. Dios, hermano, y cuando doy a luz, me dice, puja, para que salga la placenta hay que hacer un empujón suavecito, parto normal. Y sabe que sale la placenta pegado como una toronja, amarillenta, verdosa, pegado acá. Y sabe que dijeron los médicos. Ah, ya sé, señora, porque usted no se embarazaba. Y yo estaba toda pecosa, hermano, porque cuando uno da a luz, suda, suda y como chulilina te quedas con puntitos. De tanta sudadera, hermano, para dar a luz. Suda de tal manera para dar a luz. La que han dado a luz, ¿saben cómo es eso, no? Suda, suda, para pujar, hermano, del dolor. Entonces me quedas como la chulilina llena de pecas. Gloria a Dios. Y entonces el médico saca la placenta de una riñonera y dice, ah, ya sé, señora, ¿por qué usted no se embarazaba? Es que a mí me venían estudiando, hermanos. ¿Por qué ellos no me embarazaban? Entonces, ya sé, porque esta toronja, que es como un quiste, estaba obstruyendo el cuello uterino. Y al embarazarte, este quiste se pegó a la placenta. Y yo le dije, doctor, pero si el quiste que dice usted estaba dentro del cuello uterino, en la entrada, ¿cómo entró el espermatozoide a fecundar mi óvulo entonces? ¿Y por qué estoy embarazada? Yo hice un pacto con Dios, le conté al doctor. Le conté y él me estaba escuchando. Y se rascaba la cabeza y me decía, bueno, eso creo que ocurre en tu iglesia. Me dijo así. Y le digo, la gloria sea para Dios. Amén. Dios hizo muchos milagros, hermanos. Me sanó de mi asma también. Dios es bueno. No dudemos de lo que Dios puede hacer con nosotros. No dudemos, hermanos. ¿Tienes duda? ¿Te falta la fe? Entonces, vayamos a Santiago, capítulo 1, de 6 al 8. Santiago, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Miren lo que dice su palabra. En Santiago. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Santiago 1. Gloria a Dios. Versículo del 6 al 8. Pero pida con fe. Vamos a leerlo del 2. Dice, sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, cuando estemos en prueba debemos confiar más en Dios. Amén. En la prueba debemos confiar más en Dios. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa. para que seáis perfectos y cabales, para que no dudes, hermanos, de lo que Dios va a hacer contigo, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Es que él es fuente de sabiduría, mis amados hermanos. Pero pida con fe. Como dice, que pidas con fe. Que más, ahí como para acentuarla y fundamentarla, gloria a Dios, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que está dudando no piense que va a recibir, ¿no? Aquel que está en dos pensamientos, dudando de las promesas de Dios, no piense que va a recibir, que Dios va a hacer cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, como el versículo 6 dice, que hay que pedir con fe, sin dudar nada. Sin dudar, hermanos. Sino pedir confiadamente. ¿Amén? ¿Alguien le falta fe? ¿Alguien tiene duda, hermanos? Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Pongámonos de pie. Padre Santo. Príncipe de paz. Castillo fuerte. Rey de reyes. Señor de señores. El alfa y el omega. El principio y el fin. Tú eres todo, Señor, para nosotros. Tú eres todo, Padre mío. Sin ti no hay nada. Sin ti nada somos, Padre Santo. Nuestra dependencia es total, mi amado. Pero usted demanda, Señor, un accionar de tus hijos. Que podamos confiar, Señor, sin tutubear. Sin estar calibajando, Señor, en dos pensamientos. Sin estar dudando, si será o no será. Oh, Padre mío. Acá hay hermanas, Señor. Que tienen, Señor, muchas peticiones. Que tienen necesidad, Padre mío. De ver tu gloria, tu poder. Porque tú no has cambiado. Tú sigues haciendo milagros. Tú sigues haciendo prodigios. Tú sigues haciendo señales, Padre. Porque cielo y tierra pasará. Pero tu palabra no, Padre Santo. Oh, Padre mío. Así como Juan el Bautista, estando preso, mandó a ver. Si era el Mesías. Porque había escuchado los grandes milagros. Que había hecho. Y Jesús le dijo. Dile que los ciegos ven. Que los cojos andan. Que los leprosos son sanados. Que los que están en cautiverio son libertados. Que los que están muertos tienen vida. Oh, mi Dios. Tú eres el que eres. Tú eres el gran yo soy. Oh, mi amado. Cuánto que agradecerte. Cuánto que atribuirte, Señor. Gratitud por todo lo que has hecho. Y por lo que seguirás haciendo, Señor. En nuestras vidas. Oh, Altísimo. Oh, Altísimo, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Afirma nuestros pasos, mi amado. Danos fe, Señor. Danos fe. Oh, Padre mío. No permita que el enemigo siembre nosotros. Sombra de duda, Padre. Y si algo hubiera, Señor. Si algo hubiera, Padre del pasado. Que pesare, Padre Santo. En nuestra vida. En nuestra vida. Y nos haga dudar de tu palabra. Señor, lo atamos en tu nombre. Lo atamos, Padre. Y lo echamos fuera a las profundidades del mar. Señor, sea usted en nosotros y con nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Cantémosle al Señor. Cantémosle al Señor. Señor, como que estuviéramos orando. En el nombre de Jesús. Dame fe. Dame fe, oh Señor. Dame fe. Dame fe, oh Señor. Yo te lo pido. Dame fe, oh Señor. Dame fe. Dame fe, oh Señor. Dame fe, oh Señor. Dame fe, oh Señor. Yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper. Hay victorias que obtener. Cada día, cada hora. Dame fe, porque hay cadenas que romper. Hay victorias que obtener. Cada día, cada hora. Dame fe, oh Señor. Dame fe, oh Señor. Dame fe, oh Señor. Yo te lo pido. Dame fe, oh Señor. Dame fe, oh Señor. Yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener Cada día, cada hora Dame fe Porque hay cadenas que romper Hay cadenas que romper, Padre Victoria que obtener, Señor Ayúdanos a levantar bandera, Padre Santo Ayúdanos, Señor Hay cadenas que romper, Señor Hay muchas victorias que obtener, Padre Ayúdanos, Señor Te lo suplico, Padre Santo Danos fe Como un granito de mostaza, mi amado Oh, mi Dios Arriba tu obra, Señor Arriba tu obra, Padre Gracias te da Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos Que están a través de las redes Que la palabra del Señor haya llegado a sus vidas No dudes Porque hay un Dios vivo y verdadero que quiere bendecirte Él no ha cambiado, no es el mismo de ayer y hoy por siempre Él quiere romper todas tus ataduras Todas las cadenas que el enemigo ha puesto en tu vida Tú que eres joven, adolescente O niño, si estás escuchando O tu madre, Padre Que escuchas estas palabras Palabra de Dios, a vivir y a de lo alto Dale palabra de aliento Dios te ama Permite que Dios sale las heridas en tu corazón Para que pueda ayudar a los tuyos Dios está dispuesto a llenarte Con su presencia Y darte esa paz Esa paz que estás buscando en todos lados Y no la encuentras Pero en Cristo En Cristo hay esa paz Dios te bendiga, amigo Y Dios te guarde Y si Dios permite, estaremos aquí Gloria a Dios El día sábado por la mañana en la escuela dominical Dios le bendiga grandemente Gloria al Señor Bien Le damos gracias, Señor Vamos Gracias, Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.